¡No hay adiós, hermanos! ¡Suscríbete a todos los hermanos, hermanos! Debemos de no invitar a nuestro salario en todo momento porque esas papas no son para nosotros ya que nosotros somos simplemente instrumentos de él con el talento que cada uno nos ha dado. Ahora, hermanos, ¿cuántos creen que ya no estamos solos? ¡No se escuchen a esa media, hermanos! ¿Cuántos creen que ya no estamos solos? ¡Amén! ¡Claro que sí! Y este tema, a continuación de Mariachi Cristiano Nuevo Jalisco ha preparado para la gloria de nuestro Señor y claro que sí, para ustedes titulado Ya no estoy sola. ¡Ya no estoy sola! No debo sentirme sola, dice usted no debo sentirme hoy El río de Cristo me ha ablandado, no le voy a preguntar. El amor de ti no está siempre contigo, no nos lo sigas. La Biblia lo dice, Cristo en su palabra murió de un día. Ya pasó a su hora, el Señor está conmigo. La Biblia lo dice, Cristo en su palabra murió de un día. Ya pasó a su hora, el Señor está conmigo. Siempre está que a su vez, no me sufriré. La Biblia lo dice, hermano, siempre le damos a nuestro Señor. En todo momento, en todo. No debo sentirme sola, difícil, no le voy a olvidar. El río de Cristo me ha ablandado, no le voy a preguntar. El amor de ti no está siempre contigo, no nos lo sigas. El amor de ti no está siempre contigo, no me sufriré. El amor de ti no está siempre contigo, no me sufriré. El amor de ti no está siempre contigo, no me sufriré. El amor de ti no está siempre contigo, no me sufriré. El amor de ti no está siempre contigo, no me sufriré. El amor de ti no está siempre contigo, no me sufriré. Gracias por ver el video.